pues nos da mucho gusto verles nuevamente pues Dios tuvo a bien que estuviéramos aquí el día de hoy para compartir su palabra y pues le damos gracias a él le damos gracias a Dios y gloria a Dios porque nos tiene aquí reunidos él es bueno como vamos a ver el día de hoy como hemos estado estudiando él es bueno y tiene buenas cosas para nosotros el día de hoy ha enviado una palabra que entendemos es la palabra que está en su corazón que tú y yo estudiemos que de ella aprendamos el día de hoy y pues le hemos rogado a Dios que nos bendiga y creemos que hoy lo va a hacer te invito a que tengamos una lectura inicial Salmos 23 versículo 1 vamos a leer ese versículo con ese vamos a introducir nuestro tema del día de hoy dice así la escritura Salmos 23 1 Jehová es mi pastor nada me faltará palabras del salmista del rey David que escribió este salmo y él decía así que Dios era su pastor y que no le hacía falta nada ni le iba a hacer falta nada la semana pasada abrimos lo que pretende ser un ciclo de estudios que para estudiarlo les hemos titulado los nombres de Jesús aunque el hermano explicaba la semana anterior pues que los nombres que vamos a estar estudiando varios de ellos si no es que en su totalidad varios de ellos no todos pero varios de ellos están dirigidos a la persona de Dios Padre veíamos la semana anterior que pues Jesús también es Dios y por lo tanto estos nombres que vamos a estar estudiando que aunque se relacionen en la Biblia con Jehová como se mencionó la semana anterior que es el nombre de Dios y además es una traducción si se quiere ver así al castellano de lo que en realidad es el nombre de Dios que fue el que se estudió la semana anterior verdad aquel nombre conocido como yo soy que si tú lo ves escrito no sé me parece que el hermano lo presentó en la pantalla si tú lo ves escrito pues son puras consonantes es un nombre muy difícil de pronunciar entonces bueno a lo largo de los años se ha ido acomodando eso con lo que respecta a quienes hablamos español y pues el nombre quedó en Jehová para referirse así a Dios pero es uno de sus nombres nada más y bueno veíamos que esos nombres aunque son vuelvo a mencionarlo aplicados a Dios Padre también pueden ser aplicados a la persona de Cristo y el propósito de estos estudios si Dios no dice otra cosa si Él nos sigue ayudando para estarlos compartiendo las semanas que vienen y Él nos da vida para hacerlo pues el propósito uno de los propósitos es que conozcamos la persona de Cristo que la conozcamos un poco más que profundicemos en esos aspectos de su persona que la Biblia los tiene o sea la Biblia lo menciona la Biblia describe a Jesús pero es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras y como Él mismo dijo meditemos en una cosa las Escrituras dan testimonio de Jesús así que para que tú y yo lo podamos conocer cabalmente como Él es como piensa como actúa como es su corazón sus intenciones para con nosotros es necesario que le rasquemos hablando coloquialmente le rasquemos a la Biblia nos metamos escudriñemos que Dios enviar tenga bien enviar a su buen Espíritu a enseñarnos a ministrarnos a dirigirnos a hablarnos todas las cosas que ha oído del Padre y de esa manera entendamos quién es Jesús quién es Jesús que es uno de los temas que se vieron en semanas anteriores y que también tenían la finalidad de introducir estos estudios que vamos a entender perdón que vamos a tener bueno pues el día de hoy vamos a ver otro nombre ya lo mencionamos la semana anterior nos tocó estudiar el nombre de Dios como yo soy como se presentó a su pueblo como se reveló en esa autoexistencia y que también tiene que ver con la eternidad de Dios que seguramente retomaremos después pero el día de hoy vamos a ver un nombre más el nombre que vamos a ver hoy de Jesús es Jehová Roji o Roji R-O-H-I Jehová Roji que quiere decir el Señor es mi pastor exactamente las palabras que acabamos de leer en el Salmo 23 vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda si me acompaña cerrando tus ojos a manera de meditación Señor como ya lo dijimos Tú eres bueno al habernos traído eres muy bueno Señor eres fiel y pues el día de hoy estamos aquí Señor reunidos por Tu pura misericordia y como ya lo mencionamos con un buen propósito Señor el poder recibir de Ti la enseñanza la palabra que nuestras vidas necesitan Señor alumbra nuestro entendimiento el día de hoy Señor tanto al que habla como al que escucha Señor alúmbranos Señor que Tu Espíritu clarifique todas las cosas Señor que Tu Espíritu las haga muy vivas Señor y que hoy este aspecto de Tu persona Jesús precioso Dios este aspecto Señor que habla de que eres un pastor y no solo un pastor sino un buen pastor para nuestras vidas Señor hoy quede sellado en el corazón pero de una manera diferente porque habemos aquí quienes pudiéramos en un momento dado decir Señor eso ya lo he escuchado antes hoy Señor que haya una revelación nueva de esta verdad Señor para el que ya la conoce y para el que es nuevo Señor ayúdale Señor a que te pueda ver como ese buen pastor al que le has salvado al que le has perdonado y aquel que te está buscando revelate también Señor para que conozca a que le estás llamando para que entiendas Señor que tus propósitos son buenos y que lo que Tú pides que el ser humano haga Señor es posible Señor no es difícil no es imposible Señor y lo haces con un buen propósito Señor en una palabra bendícenos por favor Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Salmos 23 1 Jehová es mi pastor nada me faltará es particular cuando tú acudes a la escritura y buscas referencias acerca de del pastor y más propiamente de Dios como pastor es particular que hay múltiples referencias hacia Dios en su labor como pastor o nombrándole como pastor tú te las puedes encontrar prácticamente desde el libro del Génesis ahí cuando Jacob bendecía a cada uno de sus hijos desde ahí viene una referencia de Dios como un pastor hasta el Apocalipsis hasta ahí también hay una referencia de Cristo como pastor lo que hoy vamos a hablar tiene un sentido especial para Dios es lo que te quiero transmitir es un sentido muy especial para Dios por qué razón porque esa labor del pastoreo la Biblia dice que Dios la lleva a cabo con aquellos a quienes les llama su pueblo o aquellos a quienes el día de hoy pueden considerarse y su vida así lo refleja pueden considerarse verdaderos cristianos esa labor de pastor no ha pasado o sea no ha pasado de moda por si lo quieres ver así o si nos podemos expresar de esa manera Dios la sigue teniendo muy en cuenta y la sigue aplicando para con su pueblo en su tiempo lo hizo con el pueblo del Antiguo Testamento y lo sigue haciendo hoy con los cristianos del día de hoy de nuestra generación a quienes les llama su pueblo también en esta primera parte del estudio queremos abundar un poquito en esa labor en esa labor del pastor o sea en esos tiempos bíblicos porque tomó Jesús o tomó Dios en su momento inspirando a quienes escribieron la escritura porque tomó esos ejemplos y porque los aplicó en la escritura vamos a conocer un poquito más acerca de la labor de un pastor sobre todo ahí en el Medio Oriente que era el ejemplo que Dios tenía a la mano para transmitirle esta verdad a su pueblo te voy a leer unas referencias y mientras voy leyendo estas referencias van a aparecer unas imágenes en la pantalla no sé si las tengamos listas y las vamos viendo mientras yo le doy lectura al texto y pues nos va ilustrando un poquito más a lo que nos vamos a referir dice así los pastores en el Antiguo Testamento en los países del Medio Oriente principalmente en el territorio de Palestina muchos campesinos se dedican al pastoreo de ovejas en la Biblia vemos como los grandes héroes de la fe fueron pastores o sea algunos de ellos fueron pastores dice tenemos el ejemplo de Abraham cuando por un conflicto de intereses debido al pastoreo pidió a Lot que se separara eso está en Génesis 13 7 dice después vemos como Moisés cuando huyó de Egipto se dedicó por muchos años al pastoreo de ovejas de Yetro su suegro en Éxodo 3 1 empieza ese pasaje y dice también de igual forma lo hizo David cuando era pequeño pues pastoreo las ovejas de su padre y la referencia está en 1 Samuel 16 11 en el caso de Moisés el ser pastor le ayudó a aprender la paciencia y en el caso de David aprendió a adorar a Dios y a defender al rebaño practicando la puntería con su onda están unas referencias básicamente tú vas viendo yo lo que quisiera que apreciaras una de las cosas que me interesa que podamos apreciar es lo agreste del terreno lo inhóspito o lo seco del terreno en donde se pastoreaba en los tiempos bíblicos o sea no ves mucha agua disponible o mucha hierba si por allá se ven unos arbustos pero si tú las vieras estas imágenes a lo mejor una computadora donde se verían más claras pues la mayoría de esos arbustos o buena parte están secos entonces ¿por qué quiero que aprecies eso? porque ahorita vamos a describir la labor del pastor en qué consistía en medio de ese terreno sigue diciendo el pastor es aquel que vive entregado a un rebaño que está vinculado a sí mismo o a su familia o sea los pastores por lo general en los tiempos bíblicos eran pastores de un grupo de ovejas que eran propias o eran del mismo pastor o eran de alguien de su familia como en el caso de David como en el caso de Moisés ¿por qué era esto? porque el cuidado de esos animalitos debía de ser muy especial entonces ahorita lo voy a leer si ese cuidado recaía en alguien que no era de la familia tendía a ser una persona descuidada una persona que no cumplía bien su labor la Biblia le llamaba asalariado Jesús hace una referencia más adelante en donde esas personas les llamaba asalariados entonces lo regular era que el pastor estuviera cuidando su mismo rebaño o el rebaño de alguien de su familia ¿para qué? para que lo cuidara con sumo valga la redundancia con sumo cuidado te decía está vinculado a la familia las ovejas no pueden vivir encerradas en un corral como los cerdos para ser saludables y evitar que se atrofien sus músculos las ovejas deben vivir sueltas y aprender a moverse sin restricciones pero bajo cuidado porque son animales muy indefensos ahí vamos entendiendo la labor del pastor sacar a las ovejas para que caminen pero no sin vigilarlas no sin dejarlas sin cuidado dice por otro lado necesitan alimentarse con pastos verdes por lo que los terrenos áridos como los de Palestina se requiere que el pastor las lleve de un sitio para otro en busca de pastos y agua fresca el trabajo del pastor es de 24 horas porque además de buscar pastos y agua debe protegerlas de animales carnívoros y salvajes que abundan en esos lugares como son el lobo el león el oso y los coyotes dependiendo del lugar donde radique el pastor entonces vamos entendiendo que importante era la labor y que dedicada se tenían que ser personas que estuvieran dedicadas y por eso quería que vieras o que viéramos lo difícil del terreno para pastorear porque el pastor tenía que esforzarse mucho en buscar alimento en buscar agua para sus ovejas y después también tenía que esforzarse en guardarlas algunos llevaban a cabo la construcción de ciertos apriscos que eran una especie de cercas que hacían con rocas para en la noche juntar a las ovejas guardarlas y como no regresaban a su lugar o sea porque recorrían distancias muy largas no les daba tiempo de ir y venir entonces quedaban ahí en el campo en el parte del desierto o parte donde estaban donde habían llevado a pastar a las ovejas y les construían apriscos y ahí las guardaban apriscos era una como cerca entonces era una labor bien dedicada la del pastor bien dedicada era una labor entregada como ya leímos de 24 horas y que a veces requería un tiempo donde pues había que portarse valientes como lo hizo David vamos a ver rápido una referencia en primera de Samuel 17 del 34 al 37 dice así David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada o sea dice y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí lo echaba yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba versículo 36 fuese león fuese oso tu siervo lo mataba dice y este filisteo hablando de Goliat incircunciso será como uno de ellos porque ahora porque ha provocado al ejército del Dios viviente versículo 37 añadió David Jehová me ha librado de las garras de león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y que Jehová esté contigo este pasaje sigue diciendo el texto revela la entrega y el sacrificio del pastor a su trabajo porque el rebaño o es suyo o de su padre y lo cuida con esmero y dedicación absoluta las 24 horas sin importarle los riesgos que envuelva tal trabajo es tanto el cuidado que tiene el pastor que no le interesan los riesgos no le interesa lo que tenga que enfrentar y entonces una ilustración es lo que hizo David en su momento y que la Biblia nos transmite que más sigue diciendo el texto dice el trabajo de un pastor es vocacional ok en el mundo del pastoreo la entrega al mismo además de ser una vocación es un asunto de familia es ahí donde el pastor produce pastores mientras las ovejas producen ovejas de manera que por regla general y por ser tan dura la tarea del pastorado los pastores se sienten parte del rebaño y te quiero destacar esta frase dice los pastores huelen a oveja están tan entregados a su labor que huelen a oveja no sé si aquí por las tenerías llega a pasar que o por el trabajo de la piel del cual desconozco yo muchos aspectos pero me doy cierta idea y ya ustedes me dirán después si estoy en lo cierto o estoy mal no sé si por el trabajo en las fábricas con la piel y el zapato a veces quien se dedica a eso todo el día todos los días llega a casa y huele particular si es así bueno por la dedicación por estar ahí metido por estar ahí involucrado entonces el que es pastor está tan compenetrado con el rebaño que huele a él entonces cuando ese pastor se acerca a esas ovejas ¿qué hacen las ovejas? olfatean y dicen este es mi pastor él es mi pastor él es quien me va a dirigir y más labores que lleva a cabo el pastor dice entonces los pastores huelen a oveja y estos le conocen muy bien pues a través del tiempo se forma una profunda relación al referirse al pastor espiritual Jesús afirmó de cierto de cierto os digo estoy leyendo Juan 10 versículo 1 al 3 y luego el 14 de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y la saca versículo 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen ahora vamos entendiendo de donde sacaba Jesús estas frases estas palabras porque toman sentido porque así era la relación de un pastor con un animalito en la vida real entonces Jesús tomaba ese principio para aplicar verdades espirituales y de esta manera transmitir así como el pastor de ovejas de esos animalitos es conocido por ese olor por esa relación tan profunda así también los que son mis seguidores los que son mis discípulos me conocen y yo les conozco también y entonces vamos entendiendo que la relación de Jesús como pastor con su pueblo con su iglesia tiene es una relación muy hermosa y muy profunda leo para recalcar lo último que dije esta enseñanza revela que el pastorado es una íntima relación entre el pastor y sus ovejas quien es el asalariado para terminar este punto el peligro del asalariado dentro del pastoreo no se acostumbra a contratar personas para hacer este trabajo siempre se sustituye al pastor por otro de la misma familia es por ello que Jesús afirma en Juan 10 12 y 13 más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa versículo 13 así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas dice el término establece la contratación de una persona para hacer un trabajo por una paga lo que descarta dos cosas una no tiene vocación de pastor la segunda que lo hacía por interés razón por la cual no estaría dispuesto al sacrificio así que en momentos de peligro escaparía como Jesús lo dijo porque no amaba ni su trabajo ni al rebaño entonces van tomando sentido vuelvo a mencionarlo las palabras de Jesús ahora si ya se pusieron todas verdad las imágenes me falta la última si quieres ponerla por favor ok esa es la última imagen es una ilustración es un dibujo de que trata de aproximarse a como eran los pastores en aquel tiempo hoy con los años puede cambiar su atuendo pero yo quiero resaltarte esa vara que lleva ahí ese pastor vemos que traía una especie como le podríamos llamar quizá de turbante no sé para cuidarse del sol pero ahí está esa vara que menciona la biblia ahí está eso que se conoce como un callado y además los pastores cargaban también una vara que le servía para enfrentar a los animales y para en un momento dado también arrear a sus propios animalitos pero quería quisiera que nos quedáramos con la imagen es una ilustración vuelvo a decirlo pero creo que nos resalta muy bien y ahorita que ya profundicemos en los aspectos del pastor nos resalta muy bien la figura que es Cristo para con su iglesia como pastor y como el mismo salmo el salmo 23 describe al pastor con esa vara y con ese callado quisiera que nos quedáramos con esa imagen leo lo siguiente y vamos a poner un pequeño video dice la relación entre el pastor y sus ovejas no es una relación por obligación es una relación de amor es una relación de amor de que el pastor tiene cuidado ama a sus ovejas las valora las procura incluso lo voy a mencionar me parece que ya le di lectura pero lo voy a mencionar más adelante incluso los pastores nombran a sus ovejas es la costumbre en Palestina que les pongan nombre a las ovejas entonces no esto es ahí mi bola de ovejas y no sé cuál es cuál no ellos son tan cuidadosos pasan tanto tiempo con ellas les conocen también que les nombran entonces ahí entiendes que es una relación de amor es una relación de mucho cuidado y las ovejas que pasa con alguien que tiene ese cuidado pues las ovejas se sienten seguros las ovejas se apegan a esa persona con esto aprendemos que el pastor lleva una relación muy estrecha con sus ovejas y la relación del pastor con sus ovejas ilustra muy bien la relación que Dios tiene con su pueblo al cual Dios llama en su palabra ovejas de mi prado dice que somos ovejas de su prado aquellos que por su gracia caminamos con él así como esas ovejitas tienen ese cuidado o ese esa confianza mejor dicho en el pastor así es el pueblo de Dios para con Cristo ahorita vamos abundar en esto vamos a ver un video trae ahí unos textos se va a escuchar si si hay sonido si quieres nos esperamos para prepararlo no hay problema pero es un video muy cortito que yo creo que nos ilustra más cosas acerca de lo que la Biblia menciona de la labor del pastor y más precisamente que es lo que nos ocupa del pastoreo de Cristo el pastoreo de Cristo para con su pueblo para quienes son sus discípulos quienes le siguen quienes le sirven quienes hacen su voluntad y es hermoso que podamos entender que con ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana Dios transmite verdades espirituales que que es lo que buscan que espiritualmente tú seas edificado tú seas alimentado que a lo mejor espiritualmente tú seas despertado porque no habías oído acerca de esto no se te había predicado la palabra antes y Dios que es muy bueno y Jesús que es un buen pastor pues te ha traído con la finalidad de que abras tus ojos y tu corazón a estas verdades ustedes me avisan ya está listo ok ahora si si le apagamos de favor y vamos a ponerle atención al video y al sonido porque es importante una vez una vez la vez la vez la vez la vez la vez d' لل deten resulting suscríbete y geras las las abuel Madem y ث ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero que podamos tomar esas ilustraciones que Jesús tomó primero, Dios pensó en tomarlas primero Y aplicarlas a verdades espirituales Porque nos revela, Dios toma esos ejemplos para decir Haz de cuenta que está en su corazón y en su mente ¿Cómo le explico cómo soy yo? ¿Cómo le explico cómo lo quiero cuidar? ¿Cómo le explico cómo lo amo? ¿Cómo le explico cuál es la relación que quiero que tengamos? Entonces Dios toma ejemplos de la vida real y nos lo aplica en la Escritura Y ahorita que vemos esto, la Biblia dice Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz y le siguen ¿Y si te fijaste que se acercaron las ovejas al pastor? ¿Y luego qué hicieron? ¿Para donde caminó el pastor? Vamos para allá ¿A dónde las lleva? Ellas confían en que no las va a llevar a una barranca Ni con el lobo, ni con el león Confían ciegamente en ese pastor ¿Por qué usó Jesús esos ejemplos? Porque Él quiere que entendamos Que recordemos Que nos afirmemos O que conozcamos ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él cuando Él mismo se nombra un pastor? ¿Cuando Él mismo se identifica como un pastor de su pueblo? ¿Qué es lo que Él hace con su pueblo? ¿Cómo procede como pastor? ¿Con ese pueblo espiritual que tiene? ¿Y cómo por qué nos llama o se dirige a su pueblo, a sus discípulos como ovejas? Cuando aplicamos todas estas verdades al cristianismo Podemos entender Cuánta importancia toma el hecho de que Jesús Sea conocido como el buen pastor Como una labor que Él realiza Excelente Como no hay otro ¿Qué nos quiere transmitir o qué quiere que aprendamos el día de hoy? Vamos a verlo Si me acompañas a leer El primer inciso de este punto del estudio ¿Qué significa que Jesús Sea el buen pastor? Isaías 40.11 Dice así la escritura Como pastor Como pastor apacentará su rebaño En su brazo Llevará los corderos Y en su seno Los llevará Pastoreará suavemente A las recién Paridas ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué labor cumple Nuestro Señor Jesús como pastor con su pueblo? Jesús como pastor Nos cuida Cuida a su pueblo Estas palabras son muy hermosas Y si no mal recuerdo Este pasaje lo usó el hermano hace dos domingos Para transmitir una verdad Creo que lo mencionaba Como a Jesús como pastor Si no mal recuerdo Y utilizaba el pasaje Y ahí hacía la ilustración ¿Verdad? De cómo el pastor recogía Si nos damos cuenta de quién se está hablando Dice llevará los corderos ¿Cuáles son los corderos? ¿Perdón? Sí, las ovejitas pequeñas Y abajo se refiere a ellos como Las recién paridas O sea, ¿con qué cuidado tiene ellos? Como cuando tú tienes un bebé ¿Qué es lo que haces con ese bebé? Lo cuidas delicadamente No lo pones en el piso Y le dices, órale, sígueme bebé No, es de que cargarlo Es de que llevarlo Es de que taparlo bien Así es Jesús ¿Con quiénes? Con los chicos Con los pequeñitos Tiene otros cuidados Con los más grandes Pero este cuidado es particular ¿Qué entendemos de aquí? En este versículo Se está expresando Una relación de mucha ternura De un cuidado muy especial Explica o expresa Que el cuidado del buen pastor Incluye o ve por las necesidades básicas O sea, dice aquí Apacentará Que quiere decir alimentar O sea, ve por las necesidades básicas De su rebaño En este caso De su pueblo De los cristianos Sobre todo de aquellos A quienes se les puede considerar Pequeñitos En su caminar con Cristo En otras palabras Tú que tienes poco Que te convertiste Tú que tienes poco Que Jesús te perdonó Todos tus pecados Y que Jesús te ve Como un corderito Contigo Tiene un cuidado especial Y ve como tienes necesidades Espirituales Necesidades de alimento espiritual Y dice la Biblia Él Te va a alimentar Él te va a dar lo necesario En pocas palabras Lo voy a mencionar más adelante Lo del alimento Pero en pocas palabras Va a tener cuidado de ti Implica que también verá Como ya lo mencioné Por las más tiernas Y desprotegidas Nuevos convertidos Y jóvenes Que han decidido Por Cristo recientemente Dios tiene cuidado por ti De una forma especial Y el hermano Hacía la ilustración ¿Verdad? ¿Cómo le hacías? Que levantaba Y él ¿Sí se acuerdan Quienes estuvieron En esa enseñanza? ¿Cómo le hacía? Pues así como que Con mucho cuidado Con mucha delicadeza Y ahí trataba De representar Ese cuidado Del buen pastor A él le sale mejor Que a mí Este Ese cuidado Del buen pastor Esa ternura Que a lo mejor Un ejemplo Que pudiéramos Tener más a la mano Pues son los papás Con los hijos ¿No? Los hijos bebecitos Y que ahí los cuidan Y cómo tienes a tu bebé Y cómo uno Se dedica a hacerle Por ahí caras Y hasta muecas Y empieza a hablar Uno bien raro ¿Por qué? Porque te inspira Mucha ternura ¿Sí o no? Bueno Es el cuidado Que tiene Dios Contigo Que caminas con Cristo Es el cuidado Que tiene Tú dirás Bueno es que estás Hablando de las recién Paridas Los que tienen poquito Pues sí Porque son los más Vulnerables Pero no se te olvide Tú que ya tienes años Junto conmigo Algunos años Un tiempo Fuimos recién paridas Un tiempo Fuimos corderitos Espiritualmente Y así nos guardó Si no No estuviéramos aquí Amén Nos ha guardado Se ha portado Jesús Como un buen pastor Los que son más vulnerables Saben que van comenzando Y que necesitan Más cuidados A estos Los llevará en su seno Donde hay Calorcito Donde hay Protección Que tierno es Jesús ¿No? Que tierno es Jesús Que especial es Vamos a ver Salmos 23 4 ¿Qué implica también Ese cuidado? Dice Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú Estarás conmigo Si ahí me dejas El versículo de favor ¿Qué implica también Ese cuidado? Ya vimos una Ternura Un cuidado especial Para con los más Vulnerables Pero ¿Qué implica también Ese cuidado? Que aunque el creyente Aunque en un momento dado Esa oveja espiritual Ande en valle Dice De sombra de muerte Ande en peligros Ande en dificultades Decía el salmista Por su mucho conocimiento Y profesando ser sabios Muchos de ellos Se hacen necios Y ahí está Aquel maestro Tratándose de burlar De aquel que confiesa Que cree en Dios Y eso a veces Para un joven estudiante Pues se le puede hacer Una losa muy difícil Y darle hasta miedo Yo no quiero ir a la escuela Hoy porque me va a tocar Ese maestro difícil O esos compañeros Que me van a querer criticar Porque yo les he dicho Que yo sí creo en Dios Y aún a lo mejor Hasta te has atrevido O has pensado En atreverte Y decirles Yo sigo a Dios Yo soy discípulo de Cristo Y le estás pensando Quizás dices ¿Cuándo lo voy a decir? ¿O qué va a pasar Cuando se enteren? Bueno Si para ti es Jesús El buen pastor Pues tú tienes Él tiene cuidado de ti Y Él te dice En su palabra Aunque andes en valle De sombra de muerte O sea aunque estés A punto de morir Aunque estés en un peligro Que te represente la muerte No vas a temer No vas a tener miedo Dios honra A los que le honran No tengas temor Y aún en los peligros Que este mundo tiene Por la maldad multiplicada Por la violencia Por la delincuencia Por la sociedad En la que estamos viviendo Aún en esas cosas Dios dice Aunque andes en valle De sombra de muerte No tentando a Dios Que en tu colonia Las cosas son difíciles Hay delincuencia Hay asaltos Hay cosas Hay difíciles Y ya noche No se puede pasar Y a ti se te hizo tarde Y tienes que pasar Por un lugar peligroso Mi amado Mi amada Si Jesús es tu pastor Él dice No temas mal alguno Porque yo voy contigo No les tengas miedo Como dijo Jesús También No temas A los que matan el cuerpo Pero el alma No pueden tocar No les temas Así decía el pastor El rey David Perdón De esa labor De Dios Como pastor De Jesús Como pastor Termina diciendo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento ¿Cuál es la figura Que utiliza David? ¿Te acuerdas Del bastón Que traía el pastor En la ilustración? Imagínate La vista De la oveja Bajita Quizá atrás De muchas ovejas Del mismo tamaño Y por ahí No ve muy bien Donde andan Pero de repente Algo resalta Allá adelante De todo el rebaño El callado Y entonces La oveja Que no ve muy bien Dice Ah caray Ah ahí está el callado Ah ahí va el pastor Vamos bien Aquí no veo nada Porque hay como Cuatrocientos allá enfrente No veo para dónde vamos Pero ahí Enfrente Está el callado Vamos bien Por eso David escribió eso Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento De tal manera Que conocer a Jesús Como pastor Es un consuelo Es saber que se tiene Un pastor poderoso Y compasivo Un pastor cuidadoso Que está de nuestro lado Y donde mucha gente No puede confiar Porque el día de hoy Cuando la gente Trata Habla de seguridad A veces se quiere asegurar Poniendo alarmas A veces se quiere asegurar Poniendo guardias A veces se quiere asegurar Poniendo mil chapas Y ya no sabe Cómo asegurarse Y la cuestión es Que se asegura De muchas formas Y sigue viviendo inseguro Porque dice Es que de todas maneras Se meten Es que de todas formas Se llevan tu carro Es que ya andan robando Por aquí Es que ya se metieron Es que andan asaltando Y cuando no tienes Ese pastor Para confiar Que te puede guardar Pues andas todo temeroso Pero cuando entiendes Como esa ovejita Allá va el callado Allá va mi pastor Y el cristiano Como oveja espiritual Pues a veces no ve nada Pero dice Bueno la Biblia También dice Que andemos Por fe Y no por vista Entonces yo no veo claro Pero yo sé Que tú eres el buen pastor Yo sé que me has cuidado Desde el principio Y si no Después de todos estos años Como es que llegué aquí En mi caminar contigo Me has cuidado Entonces Señor Yo sigo hacia adelante No voy a tener miedo No voy a desconfiar Porque tú eres un buen pastor Que me cuida El cristiano Puede confiar Porque su pastor poderoso Le protege ¿Qué más podemos entender? Salmos 23 3 Por favor ¿Qué significa que Jesús Sea el buen pastor? Que Jesús nos conforta Salmos 23 3 Dice Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor De su nombre En otras palabras Se preocupa El buen pastor Se preocupa Por Confortar A la oveja espiritual Se preocupa por su descanso Se preocupa Por su estado de ánimo Ya mencionaba yo ahorita El versículo 4 Dice Tu vara y tu callado Particular las palabras Me infundirán aliento Me darán nuevo vigor Me darán nueva esperanza Me dirán No estás solo No estás sola No está todo perdido Que importante es Para el cristiano Tener estas palabras De parte de Dios Saber que el buen pastor Es alguien que va a infundir aliento Porque muchas veces En la vida del cristiano Cuando pasan los meses Las semanas Primeramente Y después pasan los años En muchas circunstancias Se llega a encontrar Al cristiano Que lo llegan A tentar al desánimo Que lo llegan A orillar Hacia una incredulidad Y que importante es confiar No es fácil seguirlo Contra uno Ya no sé por dónde Me siento desesperado Y me acaban de hablar Que mis familiares Tuvieron un accidente Señor ¿Qué está pasando? No te preocupes Voy a confortar tu alma No te preocupes Yo te voy a infundir aliento Leemos el versículo 5 Por favor De Salmos 23 Que es el salmo Por excelencia Para hablar del buen pastor Dice así Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Cuando la cosa Está más difícil Es tan buen pastor Jesús Que dice El salmista Lo expresaba así Aderezas mesa Me preparas Un banquete En presencia De quién De mis angustiadores Y sabes muchas veces Mi amado Donde prepara Jesús Un banquete Donde te puedes reunir Con otros Que están pasando Cosas como las que Tú estás pasando O peores Pero que los dos Tienen algo en común Han confiado en Cristo Se han entregado a Él Le han entregado su vida Y caminan con Él Aquí En otras reuniones Que Dios te prepara Amado creyente Durante la semana Ahí es donde Te va a infundir aliento Ahí es donde Te va a aderezar Mesa Y aunque andes rodeado Porque tú no los ves Pero andes rodeado De demonios Que están ahí No los ves Ni los percibes A veces Pero no sabes Qué pensamientos Te traen Qué pensamientos Qué tentaciones Y ahí está la tentación Vuelve a mirar La televisión Vuelve a mirar Esas películas Que son impuras Que no le agradan a Dios Vuelve a mirarlas Acuérdate de esa música Vuelve a hacerlo Vuelve a agarrarlo Y tú traes Y traes ahí El pensamiento Ya no aguanto Ya no aguanto No voy a aguantar Voy a caer Voy a volver a ofender A Cristo Vienes a este lugar Y Jesús te prepara Mesa Y te dice No te preocupes Hay palabra para ti Que te va a alimentar Hay un tiempo de alabanza En el que te voy a ministrar Por eso llega temprano Porque te quiero ministrar Y entonces te voy a preparar Una mesa Y entonces todos Tus angustiadores Esos demonios Que ahí andan Que no los ves Pero ahí andan Atrás de ti Ahí se van a quedar Parados Viendo como El buen pastor Te da descanso Y tú recuperas Tus fuerzas Y no van a poder Hacer nada No se te van a poder Acercar Porque donde está El espíritu de Dios Hay libertad Y entonces no va a haber Un modo de que te toquen Y cuando sales De una reunión así Muchas veces Dices Ay ya me siento mejor Porque hubo quien Te infundió aliento Porque hubo quien Aderezó la mesa Dice Unges mi cabeza Con aceite Mi copa está rebosando En el desierto Un bálsamo Era cuando las personas Se movían de un lugar A otro Tú te imaginarás Las zonas desérticas O te imaginarás Un desierto Quizá lo conoces Pues donde agarro sombra En el desierto Pues no había Había lugar Había veces que caminaban Mucho y no había Un lugar donde descansar Entonces cuando llegaban A una casa A una habitación A veces El confort Representaba lo siguiente Que se les ofrecía aceite Que era un aceite fresco El cual ponían Sobre su cabeza Y hacía que ese calor Se les bajara Es como si en nuestra cultura Decimos Dame un refresco bien frío O un vaso de agua muy frío Porque necesito refrescarme Pero aún dice Mi copa está rebosando O sea Por más agobiado Que vengas Vas con el buen pastor Y el te unge su cabeza Unge tu cabeza Con aceite O sea Te da descanso Te refresca Y entonces sales O de aquí O del lugar de oración El lugar personal de oración Donde está escondido Sales Pero listo Para decir A ver Donde está la lucha que viene Ya estoy Pues por eso David Se le puso un gigante Dijo venga No creas que era bravucón Era valiente Muy valiente Pero no era un bravucón Sino se le enfrentó Porque que dijo Pues es que me ha tocado un león Pues es que me ha tocado un oso Y de ellos me ha librado Le quito la oveja al animal O se me viene encima Y Dios me da fuerza Para matarlo Pues así me voy a echar este Pero no por él Sino porque El buen pastor iba con él Entonces que especial Es el buen pastor Que te conforta Que te da nuevas fuerzas Por eso hay cristianos Amado Si no estuviera un buen pastor Que nos conforta A la primer lucha Mira nomás Como los pollitos Agachamos la cabecita Y ahí quedó el cristiano Pero como hay un buen pastor Que te conforta Que te levanta Que te alienta Que te da nuevas fuerzas Y te dice Órale Largo camino Te queda por delante Órale Apenas estás empezando Eso nada más Es una probadita De lo que viene Pero no tengas miedo No tengas miedo Aquí estoy yo contigo Que especial Es Jesús como el buen pastor Salmos 23.2 Que otra labor hace el pastor En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Salmos 23.2 No recuerdo si dije el pasaje Pero es el que acabo de leer Dice aquí Delicados pastos Y en aguas de reposo Dice Me pastoreará ¿A dónde entendía David Que le llevaba Dios Jesús El buen pastor? A lugares donde me puedo alimentar Y aparte son bien hermosos Son bien hermosos ¿Qué entendemos de aquí? Jesús Nos alimenta Como buen pastor Nos alimenta Es decir Que le va a dar a su rebaño Le va a dar a sus ovejas Lo mejor Lo que necesitan En lo espiritual En otras palabras Y quizá Tiene que ver Con lo que expliqué Hace un momento Te va a dar tus vitaminas A ver ¿Qué necesita? Necesita esta palabra Ah pues se la vamos a preparar Y entonces llegas A una reunión Y te sientas Y no sabes Ni de qué se va a hablar Pero de repente Todo lo que se habla Dices Ay Es lo que estaba necesitando Qué bueno eres Ay es que tienes Un buen pastor a tu lado No creas Que es La elocuencia De De una persona No Ni el conocimiento No Es el Buen pastor Que conoce tu corazón Aún tú Que no caminas con él Aún tú Que no quieres seguirlo Ahorita Que estás No sé Pensando en qué cosas O lo estás buscando Y dices Quiero Quiero acercarme a él Quiero caminar con él Aún para ti Para ti te trae Dice Yo conozco tu corazón Te voy a dar una probadita De lo que puedo ser Para ti Si me rindes tu vida Si me rindes tu corazón Si te entregas a mí Te voy a dar una probadita Y todo lo que necesitas Escuchar Lo escuchas Dios te aplica la palabra Y cómo le hace Solo él sabe Pero bendito sea Porque es un buen pastor Que alimenta Ezequiel 34.14 ¿Qué dicen? Dios mismo Jesús mismo Si lo queremos aplicar así Aunque es pasaje Del Antiguo Testamento Hablando acerca De su labor Como pastor En buenos pastos Las apacentaré O sea No cualquier alimento Te da Te da Alimento de calidad En buenos pastos Las apacentaré Y en los altos montes De Israel Estará su aprisco Ahí donde pueden estar Protegidas Ese cerco De piedra Del que te hablé Allí dormirán En buen redil Y otra vez dice Y en pastos Suculentos Serán apacentadas Serán alimentadas Sobre los montes De Israel Fíjate que hermoso Versículo 15 Otra vez Yo apacentaré Mis ovejas Y yo les daré aprisco Protección Dice Jehová El Señor Que hermoso Te da No cualquier alimento Te da Alimento especial Alimento que tu alma Necesita Que tu corazón Necesita El alimento exacto Te lo da Y además dice Que es Suculento O sea Es especial ¿A poco no tiene cuidado? Cuando llegas a casita Si eres hijo de familia O si ya te casaste Pero te gusta Que a veces Tu mamá te cocine Esperando que no te la vivas Ahí todo el día O todos los días Pero bueno Dependiendo las circunstancias Creo que Me explico ¿No? O sea Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y a su mujer Tendrán su casa ¿Verdad? Pero bueno Si no hay necesidad Que de vez en cuando Vas ahí a casa de mamá O eres hijo de familia Y llegas ¿Y qué crees Que hice de comer? Hijo ¿Qué? Pues las enchiladas Que tanto te gustan Esas albón O ya hay albón Digas O como les dirán algunos Hoy hay chiles rellenos Y capeados Ay ¿Qué dices? Gracias Ay Qué cuidado Ay Me los hiciste Como a mí me gustan Y luego los pruebas Oh Está buenísimo Gracias ¿Cómo te sientes? Agradado Cuidado Mimado Muy especial Bueno Así es el buen pastor Así te da su alimento ¿Y quién crees Que le dijo A tu mamá Que te los preparara? Si te has puesto a pensar Si tu mamá Antes le oró a Dios Y le dijo Señor ¿Qué hago de comer? Ay así ¿Y quién le dijo? El buen pastor ¿Quién le dijo A tu esposa Si es cristiana? Ser buen pastor Porque muy probablemente Dijo No sé qué hacer Ah Aquí tengo esto Ahorita se lo preparo Qué especial Una comida Que después se va al caño Pero ¿Qué hay de la comida espiritual? O sea La comida natural También te la da Pero la espiritual Que esa permanece para siempre También te la da Y es Suculenta Para chuparse los dedos Si me explico Con lo que quiero transmitirte Es el alimento Que tú necesitas No necesitas nada más Te da lo necesario Para que crezcas Y madures De hecho Si tú te fijaste En la ilustración En el video Ahí va la ovejita Atrás del pastor Y si tiene hambre ¿Qué crees que ande buscando? Si te fijaste Que las ovejas Van atrás del pastor En el video Y si esas ovejas Tenían hambre ¿Qué andaban buscando Con el pastor? Pues que les diera de comer Sabían que les iba a dar De comer ¿Si me explico? Cuando el cristiano Conoce a Jesús Como el buen pastor Sabe que ahí va a encontrar Alimento El alimento Que su alma necesita Es triste Que a veces Las ovejas de Cristo Llegan a descuidarse Y se olvidan De que está su pastor Que las alimenta Y que lo necesitan Para subsistir Entonces a veces El pastor prepara Alimento En una reunión Y las ovejas Y las ovejas no van Y entonces es triste Porque una oveja Que no come ¿Qué le va a pasar? Se va a poner Toda flaca Se va a poner Toda fea Luego ni para piel Va a servir Ni para carne Hablando de De los animalitos Espiritualmente La misma figura Pero que especial Cuando dice Hay una reunión Ahí Cristo Me está preparando algo Voy a alimentarme ¿Por qué? Porque si no me alimento Me muero Ok Pero Jesús es bueno Buen pastor Porque él siempre Prepara el alimento Y lo da A su tiempo Amén ¿Qué más hace Jesús Como buen pastor? Jeremías 30.10 Y 11 Dice así Tú pues siervo mío Jacob No temas Dice Jehová Ni te atemorices Israel Porque aquí Que yo soy El que te salvo De lejos A ti y a tu descendencia De la tierra De cautividad Ve que hermosas palabras Como se dirige Dios A su pueblo O Dios A su rebaño Si lo queremos ver así Su rebaño espiritual Y sigue diciendo Y Jacob volverá Descansará Y vivirá tranquilo Y no habrá Quien le espante Hermosas palabras ¿Estás de acuerdo? Ok Vamos a leer El versículo 11 Porque yo estoy contigo Para salvarte Dice Jehová Otra vez Y los que están Contra ti Dice Y destruiré A todas las naciones Entre las cuales Te esparciré Y luego dice Pero a ti No te destruiré O sea Con ellos Aplicaré justicia Pero a ti No te voy a destruir Y añade Sino que te castigaré Con justicia De ninguna manera Te dejaré Sin castigo ¿Qué hace el buen pastor? Jesús como buen pastor A veces Corrige Corrige Y a veces dice Dios mismo dijo Inspirando A uno de los escritores Del Nuevo Testamento Que todo aquel Que ama a su hijo Lo azota Lo disciplina ¿Cuándo qué? Cuando hay una actitud Que hay que corregir Cuando hay una práctica Que hay que corregir Que hay que desechar Y por eso te resaltaba Las palabras anteriores Oye ¿Qué por eso? Porque dice lo último No es un Dios de amor Claro que es un Dios de amor Porque Dios azota Todo al que recibe por hijo Porque dice En el mismo pasaje Porque lo ama Es por amor Por eso dice Arriba No te destruiré Y que te quede claro No te destruiré Pero Hay algo que corregir Y si es necesario Lo vamos A corregir Se dice Que los pastores antiguos Llevaban una barra Que servía Para corregir Aquellas ovejas Que querían desviarse Que querían alejarse Que querían ir Por donde el pastor No las llevaba Si ellos llevaban Esa barra Para darle a la oveja Y decir Eh ¿A dónde vas? Regresate Eh Incluso dice También se habla acerca Del callado En algunos relatos Que era para aquella oveja Que se estaba yendo Con el bastón La parte alta del bastón Que tenía el semicírculo Vamos a llamarlo así Con esa Te agarro del cuello Y te jalo ¿A dónde vas? Hay algunos relatos Esto yo no lo investigué Pero son Algunos relatos Algunas figuras Que en determinados momentos Se han aplicado A esta figura Del pastor Eh Espiritual O del pastor Que 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 es En la En la vida real Con los animalitos Y que después Se aplica lo espiritual Hay algunos relatos Que apuntan Que a veces Cuando la oveja Era muy obstinada O sea Ya lo hayas jalado Ya le habías dado Un brazo Ya la habías tratado De corregir Y de atraer Y de todas maneras Se iba hacia el peligro Se quería alejar Se iba hacia los Hacia los precipicios Hacia los barrancos Hay algunos relatos Que dicen lo siguiente Vuelvo a decirte No lo verifique yo Pero dicen lo siguiente Que a veces Le tenían que quebrar Una patita A la oveja Para que ya no Se fuera Hacia el peligro Entonces la quebraban Se la sanaban Y luego el pastor Agarraba esa ovejita Se la echaba arriba Y entonces iba Con ella cargando No la dejaba sola Pero tenía que corregirla No la dejaba de amar Pero tenía que corregirla A veces Jesús Como buen pastor Pues corrige Y a veces disciplina Pero no sigue dejando No deja de ser Mejor dicho No deja de ser Un buen pastor Eso también implica Que sea un buen pastor ¿Qué más? Ezequiel 34 11 Y 12 Porque así ha dicho Jehová el Señor He aquí Ya vimos Que Jehová es Dios Y que Jesús Es Dios Entonces dice Dice así He aquí Yo mismo Iré a buscar Mis ovejas Y las reconoceré Seguimos leyendo Versículo 12 Como reconoce Su rebaño El pastor El día que está En medio De sus ovejas Esparcidas Así reconoceré Mis ovejas Y las libraré De todos los lugares En que fueron esparcidas El día del nublado Y de la oscuridad Es una figura Que está usando Este Dios a través Del profeta Para Presentarse A sí mismo Como ese buen pastor Dice Yo mismo Iré a buscar Mis ovejas Y las reconoceré Dice Aunque mis ovejas Estén esparcidas Y quizá Utilizando el ejemplo Quizá ese pastor De unos animalitos Ahí estaban sus ovejas Y vino otro pastor A esos pastos Y como pues Ahí podían pastar Varias Entonces ahí También trajo A sus ovejas Y entonces Se juntaron las ovejas Y ya no sabías Cuáles ovejas Eran de quién Pero el pastor Dice Las reconoceré Y aunque estén Esparcidas Las reconoceré Y entonces A ver Esta es mi oveja No, esta no es Esta es mi oveja A ver Vénganse Esta es mi oveja Esta es mi oveja Esta ¿De qué te habla eso? Uno que no tiene experiencia En esos menesteres Pues yo veo un montón De ovejas Y yo digo Pues se ven todas igualitas Yo no sé cuál es cuál A veces a tu servidor Le dicen Oye ¿Y si identificas a tus hijas? Pues sí ¿Y por qué crees que las identifico? Pues porque ya las conozco Sí Porque las veo todos los días Porque conozco sus actitudes Aún su mirada Varias cosas Bueno Dios dice que así es Como pastor De su pueblo Te conoce Perfectamente Te reconoce Sabe quién eres Te decía yo Al principio del estudio Los pastores En Medio Oriente Acostumbraban a nombrar Las ovejas Que cuidaban O sea Les ponían sus nombres Y de esa manera Las reconocían Vamos a utilizar la palabra Aunque son animalitos Las reconocían Personalmente Vamos a leer Isaías 43.1 Para terminar De cerrar esta verdad Ahora Así dice Jehová Creador tuyo O Jacob Y formador tuyo O Israel No temas Porque yo te redimí ¿Qué dice? Te puse en nombre Mío Eres Tú Qué especial Ser del buen pastor ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Pues sí Porque si esta gente Dice Ay yo ojalá Fuera hijo de Slim ¿Te imaginas Cómo me tratarían? O hijo del presidente ¿Te imaginas Ahorita cuántas puertas Se me abrirían? No Pues me reconocerían Luego Ahí viene Fulanito Es hijo Del presidente No Déjenlo pasar Déjenlo Los demás Esperen Déjenlo pasar Lo que la gente Se imagina ¿No? Son ideas Que simplemente Transmito Son ideas Para entender Este Ay bueno Ese Presidente Ese Gobernador Ese presidente Municipal Lo que quieras Una autoridad civil Que tienen ciertas Prerrogativas Pues su papá Le puso nombre El hijo Ah tú Te llamas Fulanito Te llamas Alfonso Ay viene Alfonso El hijo De 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 Fulanito Déjenlo pasar Él si puede Entrar Su papá Es el dueño De este edificio ¿Cómo no va a entrar? Bueno mi amado Tu buen pastor Es dueño Del universo Es dueño De esta tierra Que especial Te debes de sentir Y eso no te debe ser Para que uno Se crea mucho ¿Verdad? Sino más bien Para decir Gloria a ti Gloria a ti Señor No merezco Que me hayas dado tanto Si no merecía Que ni murieras Por mí Ahora que ya siendo Tu hijo Me trates como Un buen pastor Ay Señor Se me acaban Las palabras Para agradecerte Se me acaban Las palabras Para agradecerte Que especial eres Te puse nombre Mío eres tú Entonces tomamos La figura Entonces Es hermoso Entender que Dios Te haya llamado Por nombre Como el pastor En medio oriente Acostumbra Nombrar a sus ovejas Ya lo mencioné Hay gente Que se emociona Por ser alguien Importante Cuando a lo mejor No sé Un gobernador Vamos a utilizar La misma figura Ahí te lo presentan Y después Pasan semanas Y por ahí Te encuentran En la calle Te dice Ay Luis ¿Cómo estás? Se acordó De mi nombre Que especial Dios te conoce Por nombre Amado Te conoce Por nombre O sea Si Jesús Viniera ahorita Te diría Este Oye Graciela Ven ¿Y a quién Le estaba hablando? Pues nomás A Graciela Oye Luis Acércate Y todos Veríamos Jesús Le habló A Luis Oye Adriana Necesito Algo Puedes Venir Me habló Jesús Te conoce Por nombre Que hermoso No eres uno Del montón Eres único Eres única Para el buen pastor Es más Él dijo Que estuvieras Hoy aquí Si sabías Por eso Te trajo Tú dices No es que Hoy amanecí Con ganas Y aparte Me levanté Temprano No hombre Fue Dios Quien permitió Que llegaras Porque se pudo Haber descompuesto El camión Y no llegabas Pero permitió Que llegaras ¿Por qué? Porque dijo Hoy quiero Que estés Conmigo Claudia Hoy quiero Que estés Conmigo Hoy quiero Que escuches Anaí Hoy quiero Que escuches Brighton Hoy quiero Que estés Conmigo Ronaldo Hoy quiero Que estés Conmigo Lupita Hoy quiero Que estés Conmigo Ponle tu nombre Carla Hoy quiero Que estés Conmigo Marta Hoy quiero Que estés Conmigo Pati Hoy quiero Que estés Conmigo Andrea Hoy quiero Que estés Conmigo y ya mejor no les digo porque nos llevamos mucho tiempo ponle tu nombre, le voy a poner el mío Javier hoy quiero que estés conmigo, así dijo Jesús porque es un buen pastor ¿qué más? todavía tenemos más, pensabas que era hasta ahí ¿no? Juan 10.11 dice así yo soy el buen pastor, dice Jesús yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas ¿qué hace Jesús como buen pastor? da su vida por las ovejas el pastor en los tiempos bíblicos estaba dispuesto a muchos sacrificios por sus ovejas como ya leímos, pasaban calores inclementes, fríos extremos incluso tenían que enfrentar fieras para salvar al rebaño y así arriesgar su vida eran tan entrañables o sea para el pastor eran tan entrañables las ovejas que podemos entender lo que David hizo cuando enfrentó a esas fieras de la misma manera que para el pastor secular si se le quiere ver así eran importantes sus animalitos o son importantes sus animalitos en el medio oriente de la misma manera para Jesús tú eres importante y él probó ser el buen pastor cuando enfrentó a todos los que le crucificaron a todos los demonios que le oprimían así como David enfrentó osos y leones Jesús enfrentó a toda la sociedad de su tiempo aún los que caminaban con él lo dejaron solo se apartaron de él y estuvo solo frente a todos los que se le oponían y lo se enfrentó y fue a una cruz y él fue el que dijo el buen pastor su vida da por las ovejas y ese día que nuestra nuestra cultura lo pone como un viernes de determinada semana una vez al año que fue el día que murió Cristo según la tradición que se tiene pero ese día que Cristo murió haya sido viernes haya sido domingo haya sido el día que haya sido solo Dios lo sabe ese día Jesús selló las palabras de Juan 10 versículo 11 el buen pastor su vida da por las ovejas su vida dio por ti su vida dio por ti Jesús es el buen pastor que no le importó hasta tal punto ser el buen pastor que dio su vida por ti con eso lo sé yo amado no cualquiera sella sus palabras sus dichos con su vida no cualquiera menos por alguien que como Jesús hace entender a muchos cuando viene y se nos revela muriendo por nosotros en esa cruz como fuimos durante muchos años rebeldes le ofendimos y aún así aunque practicamos pecado que le ofendió y dañamos a Cristo y dañamos a nuestros semejantes y nos dañamos a nosotros mismos aún así quiso morir por nosotros porque él es el buen pastor que su vida que su vida da por las ovejas cierro con esto apocalipsis 7 16 17 dice así hablando de la revelación que tuvo Juan ya no tendrán hambre ni sed está hablando de las personas que estarán en el cielo y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno versículo 17 porque el cordero así se le nombra a Jesús en el apocalipsis entre otros nombres también dice porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos que aprendemos Jesús como buen pastor nos guía dice ahí que nos guiará nos llevará llevará a sus discípulos a los que estén en el cielo los guiará pero aplicándolo a a lo que hay en esta tierra o al caminar del cristiano en esta tierra el creyente esa oveja espiritual puede tener la confianza de que por torpe que sea la persona por con falta de capacidad para agradar a Cristo para hacer lo que Cristo pide la escritura dice en el libro de Isaías el capítulo 35 y el versículo 9 si no estoy errado dice la escritura que aquel que andare por camino y calzado de santidad aunque fuere torpe no se extraviará y porque es complementando verdades de la escritura porque va a tener un buen pastor que le guíe que le dirija que le lleve por el camino adecuado cuando que cuando ese cristiano ese creyente como oveja aprende a no separarse de Cristo aprende a seguirlo a seguir sus sus pisadas por donde quiera que vaya pero lo con lo que quiero cerrar y lo que te quiero transmitir es que aquí está hablando de un tiempo futuro de esa labor de Cristo que va a ser va a trascender hasta la eternidad o sea Jesús mismo va a seguir pastoreando y guiando en la eternidad es una labor tan importante su pastoreo que es más allá de la vida que tenemos tú y yo la vida física en esta tierra va a continuar su labor como pastor se le va a seguir siendo el buen pastor por eso es tan importante que lo conozcamos como Jehová Roji o Roji Jehová Roji el buen pastor el Señor es mi pastor porque es una labor tan especial que va trasciende hasta la eternidad vamos a terminar nuestro estudio con un canto es un canto hermoso que no quiere decir que otros no lo sean pero bueno algunos nos gustan más unos cantos que otros y tampoco tiene que ver con gustos porque creo que este canto en especial para nuestro tema transmite una verdad importante acerca del buen pastor normalmente el final del estudio es un tiempo que tomamos para una meditación pero creo que en el camino Dios en el camino del mensaje en el tiempo del mensaje Dios hizo tan claras las ideas Dios dejó tan claro el mensaje que yo creo que vamos a dedicar este tiempo para por medio del canto rendirle un tributo a Cristo hablar de él como ese buen pastor como dice este canto de ese pastor especial de ese pastor que aquellos que por su gracia tenemos la oportunidad de caminar con él y de haber caminado algunos años sabemos que es un pastor que nos buscó que algunos podríamos decir Jesús buen pastor me buscaste hasta por debajo de las piedras hasta que me encontraste y te agradezco por lo que tú has hecho yo ahora te sigo yo ahora te sirvo este canto describe muy bien ese buen pastor si gustas ponerte de pie lo puedes entonar si gustas va a aparecer la letra para ofrecerle tributo a Cristo el buen pastor cuán pastor ansiado llegaste hasta conmiendo tu cuidado en mi porvenir vivo esperanzado feliz enamorado voy voy tras tu callado y así voy a seguir Juan pastor ansiado Juan pastor ansiado llegaste hasta mi lado poniendo tu cuidado en mi porvenir vivo esperanzado feliz enamorado voy tras tu callado y así voy a seguir tu crucificado cuando me has amado tu resucitado la vida en ti bien Jesús plenamente me siento transformado voy llevando tus promesas a mi lado sé que te conocí aprendí lo que es vivir Jesús ciertamente con celo me has buscado diligente mirase a todos lados hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí Jesús ciertamente con celo me has buscado diligente mirase a todos lados hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste no importa que las manos se vayan no importa que mis pies no quieran la vida no importa que las ganas se vayan dibujando la vida que he pasado es por la eternidad no importa que las manos no importa que mis manos se vayan desgastando no importa que mis pies no quieran ganar no importa que las ganas se vayan dibujando la vida que he pasado es por la eternidad tú recificado cuánto me has amado tú resucitado la vida en ti ayer tú crucificado tú crucificado cuánto me has amado tú resucitado la vida en ti ayer Jesús plenamente me siento transformado voy llevando tus promesas a mi lado de que te conocí aprendí lo que es vivir Jesús Jesús ya no en ti con celo me has buscado diligente mira hacia todos lados y por eso pienso en ti y tú pensaste en mí Jesús plenamente con viento transformado cuidando tus promesas a mi lado desde que te conocí para decir lo que es vivir Jesús ciertamente con celo me has buscado diligente miraste a todos lados hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí hoy por eso pienso en ti porque tú pensaste en mí en ti en ti Amén. 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 Precioso Pastor eres tú, Señor. Nos faltan las palabras, Señor. Se nos acaban las ideas, Señor. Porque eres tan grande, has sido tan hermoso, tan precioso, Señor. Que se nos acaban, Señor, las palabras para adorarte, para alabarte. Por eso es que usamos los cantos, Señor. Para expresarte, Señor, lo que has sido por nosotros, Señor. Lo que has sido para nosotros, Señor. Esa labor de Pastor, Señor, la has engrandecido en nuestras vidas. Y hoy queremos dar testimonio, Señor. Y también adorar tu nombre y levantarlo, Señor. Porque tú nos das fuerzas en medio de la debilidad, Señor. Y por eso, Señor, ahora entendemos por qué, Señor. Porque tú nos alimentas como buen Pastor, Señor. Y por eso, hoy podemos decir que tú eres suficiente para nosotros. Eres nuestra fuerza y eres nuestro poder, Señor. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro te busqué. Eres mi todo Dios. Eres mi todo Dios. Perra de precioso, perra de precios sin igual. Nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo Dios. Precioso Pastor, eres digno de adorar, Señor. Cristo salvador, digno de adorar, Cristo redentor, digno de adorar, dice tu vida. Dios. Viste tu vida allá en la cruz. Resucitas de mi Jesús. Eres mi todo Dios. Él se queda, lo en tentación. Tú me sostienes, mi Señor. Él se queda, lo en tentación. Eres mi todo Dios. Dios, Cristo salvador, digno de adorar, Cristo redentor. Digno de adorar Eres mi gozo Eres mi gozo, eres mi paz Mi alegría, mis olas Eres mi todo Dios Toma mi vida, mi Señor Porque la ofrezco, Salvador Porque te amo, Dios Cristo, Salvador Digno de adorar Cristo, Redentor Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Te dedicamos estos cantos porque eres un buen pastor para nosotros, Jesús Por eso queremos alabar tu nombre, Señor Queremos levantarlo, Señor De esta manera queremos decir y dar testimonio que verdaderamente ha sido un buen pastor para nosotros Que es real todo lo que dice tu palabra acerca de ti, Señor Que tú confortas, que tú animas, que tú cuidas, que tú guardas, que tú corriges, Señor Que tú has muerto por nosotros, por amor de nosotros, Señor Y ahora cobran vida, Señor Cobran significado las palabras, Jesús Que les dijiste a tus discípulos, Señor Que les dijiste que no temieran Y les llamaste manada pequeña Le dijiste no teman, manada pequeña Porque a vuestro Padre le has placido daros el reino, Señor Ahora entendemos mejor esas palabras, Señor Porque entendemos que el buen pastor, Señor Está con nosotros, Señor Y que somos esa manada que tú cuidas con ternura, Jesús Gracias por haberte revelado como Salvador Pero gracias por haberte revelado como el buen pastor también, Señor Gracias, Señor Porque esas palabras nos animan a seguir adelante, Señor Hasta el final, hasta verte cara a cara, Señor Gracias, Jesús No temáis, manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino No temáis, manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino No temáis, manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Si Jehová es por nosotros Pues no es difícil Salvar con muchos o pocos Salvar con muchos o pocos Salvar con muchos o pocos Pues que Él ha prometido Estar siempre con nosotros Y si siempre con nosotros Y si siempre con nosotros Él prometió y lo cumplió No temáis, manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino No temáis, manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Si Jehová es por nosotros Si Jehová es por nosotros Si Jehová es por nosotros Pues no es difícil Salvar con muchos o pocos Salvar con muchos o pocos Si Jehová es por nosotros Pues que Él ha prometido Estar siempre con nosotros Y si está siempre con nosotros Y ha prometido y lo cumplió El reino En regreso haber salado el reino No temáis, manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, no temáis, a nada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, no temáis, a nada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, no temáis, a nada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido el reino. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, no temáis, a nada pequeña. No tenemos miedo Señor, no queremos tener miedo Señor. Queremos caminar confiados en lo que tú ya has hecho en nuestras vidas Señor. Sabiendo Señor que si nos sacaste de un mundo perdido, de una vida extraviada, una vida que te ofendía y ofendía a nuestros semejantes, a nuestra familia. Si nos has apacentado, nos has guiado, nos has cuidado hasta hoy Señor, como buen pastor, tú vas a hacer lo que falta Señor. Que estas palabras cobran vida Señor. Porque nosotros no podemos saber lo que vendrá Señor. Pero tú si lo sabes, y cada uno vivirá sus circunstancias Señor. Pero una cosa sabemos, que cuando las cosas estén más difíciles Señor, tú nos vas a llevar a alimentarnos. Tú nos vas a llevar a un lugar de reposo Señor. Tú nos vas a llevar a un lugar donde podamos cobrar nuevas fuerzas. Donde nuestro ánimo sea renovado. Nuestro aliento Señor, se ha nutrido. Y nos levantemos para seguir adelante Señor. Porque tú eres el buen pastor Señor. Y la prueba más grande de que eres un buen pastor es que diste tu vida por nosotros. Como no harás también lo demás Señor. En pastos verdes me apacientas. No necesito nada en la vida. Tú me alimentas. Con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte. Soy libre para adorarte. Servirte. 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 Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi Cristo. Y mi Señor. En pastos verdes me apacientas. No necesitas. No necesito nada en la vida. Tú me alimentas. Con tu fiel y dulce amor. Con tu fiel y dulce amor. Oh, 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 oh. Puedo alabarte. Soy libre para adorarte. Servirte, tú eres mi trigo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas, con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte. Servirte, tú eres mi trigo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas, con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte. Servirte, tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte. Servirte, tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Servirte, tú eres mi Señor. Servirte, tú eres mi Cristo y mi Señor. Servirte, tú eres mi Cristo y tu fiel y dulce amor. Saben tonar una vez más el canto. Claro, acabemos la canción, recién mi cuello. Al final del canto, se va a cantar de otra manera en lugar de que le cantemos mi señor le vamos a cantar mi pastor se va a entonar una vez más y al final diremos mi pastor conforme a lo que hoy hemos estudiado y aprendido de Cristo en pastos verdes me apacientas no necesito nada en la vida tú me alimentas con tu fiel y dulce amor puedo alabarte soy libre para adorarte servirte eres mi todo eres mi Cristo y mi pastor en pastos verdes me apacientas no necesito nada en la vida tú me alimentas tú me alimentas con tu fiel y dulce amor puedo alabarte puedo alabarte soy libre soy libre para adorarte para adorarte servirte eres mi todo eres mi todo eres mi Cristo eres mi Cristo y mi pastor poder adorarte puedo alabarte puedo alabarte puedo alabarte soy libre Para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Pasto. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo y mi Pasto. Y mi Pasto, y mi Pasto. Y mi Pasto, y mi Pasto. Amén. A algunos no los has recordado, a otros se los has revelado por primera vez, Señor. Afírmalo en todo, Señor. Afirma esta verdad con tu Espíritu, Señor. Te rogamos, te lo rogamos, Señor. Y sigue hablándonos más de ti, Señor. Lo necesitamos para seguir adelante, Señor. Gracias por tu Palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén.